Dependencias de los tres niveles de gobierno se reunieron por segunda ocasión la mañana de este miércoles a fin de ultimar detalles de las actividades de Semana Santa, misma que dará inicio el próximo 18 de abril. Rebeca Chin Hurtado, titular de Turismo, indicó que se espera que aproximadamente 30.000 personas arriben a las playas del Golfo de Santa Clara, por lo que cuerpos de rescate, corporaciones policíacas, Sedena y Marina están listos para resguardar la seguridad de los vacacionistas. Se informó que Seguridad Pública Municipal, Policía Federal, Marina, así como Protección Civil y Bomberos Municipales estarán ubicados en puntos estratégicos para cubrir el perímetro con mayor afluencia de visitantes. La Dirección de Seguridad Pública informa que un joven resultó lesionado después de que el vehículo que conducía se impactó con un poste de cemento en hechos ocurridos en la Colonia Reforma. A las 7.55 horas se recibió una llamada al número de emergencias 911 para solicitar apoyo de la Policía Municipal para atender un accidente de tránsito tipo choque en la avenida Jazmín entre las calles 29 y 30. Un vehículo GMC Sonoma modelo 98 color gris con placas de circulación local y conducido por Iván, de 17 años, transitaba sobre la avenida Jazmín en dirección al este y al llegar a la altura de las calles 29 y 30 carga su trayectoria a la derecha. Impacta su parte frontal con un poste de cemento propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Se realizó la detención de dos individuos, los que fueron sorprendidos en flagrancia delictiva jalando un vehículo tipo pickup que se encontraba en resguardo de la yarda municipal. Los hechos se registraron la noche de este martes luego que la central DC-5 alertó que reportaban a individuos tratando de robar un vehículo a la altura de la avenida Argentinas y la calle 11 en perímetros de la mencionada yarda. Los agentes del grupo de atención a robo de vehículos detectaron a dos individuos a bordo de un pickup de la marca Nissan línea titán de color gris que tenía enganchado con una cadena metálica a un automóvil tipo pickup de la marca Dodge línea RAM 2500 de color blanco modelo 98, quienes al ver la unidad policíaca tratarán de darse la fuga, asegurando a los de nombre Osvaldo y Rafael, ambos de 42 años de edad y domicilio local, quienes fueron trasladados a la delegación central para su certificación médica.